En las manos del Maestro Lo salvó la campana. Hemos escuchado todos en algún momento de la vida, en que las circunstancias que nos eran contrarias, dieron un giro para otorgarnos una nueva oportunidad. A pesar de que no conozcamos a ciencia cierta, de dónde provino esa expresión, lo que sí queda claro es que entendemos que hemos sido liberados de un peligro inminente. Veamos cuáles son los orígenes de esa expresión y cómo aplica a nuestra vida. Una de las teorías dice que proviene de una costumbre del siglo XIX, según la cual algunas personas, por temor a ser enterradas vivas, pedían que les ataran la muñeca de una de sus manos a una cuerda que podía ser tirada desde el interior para hacer sonar una campana en el exterior en caso de despertar después de sepultadas. Los precarios servicios médicos de la época no lograban detectar con exactitud la catalepsia, que es un trastorno nervioso gracias al cual las funciones vitales quedan en actividad casi imperceptible, por lo que las declaraban muertas. La otra proviene del ejercicio del boxeo. Se empezó a usar la campana en el último cuarto del siglo XIX en Inglaterra, debido a que se fueron sumando boxeadores fornidos de clase baja que propinaban duras golpizas a los caballeros de la clase alta. Para evitar que en más de una ocasión un contrincante quedase malherido durante el combate, hacían sonar la campana, para avisar que el asalto había finalizado, proporcionando un pequeño tiempo de descanso con el que recuperar fuerzas. Sea cualquiera de las dos versiones la cierta, lo importante es saber que también nosotros hemos sido beneficiados del toque de la campana, que nos da una oportunidad más para hacerlo mejor la siguiente vez. Puede ser que como, en el primer caso, nos sintamos al borde de la absoluta desesperación, o hayamos sepultado nuestros sueños, planes y proyectos, puede que nuestra esperanza esté puesta en que la vida se detenga, porque pensamos que el sufrimiento se detendrá con ella. Pero aún, sintiéndonos sepultados, muertos en vida, sigue estando disponible la campana al otro lado, que requiere del mínimo esfuerzo de una mano que se agita por parte de quien desea ser rescatado. La campana que repica a nuestro favor es una sencilla oración desde lo profundo de nuestro ser que indica que aceptamos nuestra necesidad de ayuda. Puede que estemos como en el segundo caso, en un rin de boxeo, luchando contra las adversidades de la vida y nos estén golpeando tan fuerte que sintamos que en cualquier momento caeremos para no levantarnos más. Pero Dios hace sonar la campana llenándonos de fuerza y poder para seguir. Como escribió el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, a partir del verso 8. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Pues tenemos claro que no hay dificultad que enfrentemos que sea superior a lo que podemos soportar. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma, porque la respuesta de Dios siempre será oportuna, aun cuando podamos pensar que tarda, siempre llega en el momento indicado. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Podemos sufrir a causa del libre albedrío de otros, pero la intervención oportuna del Señor nos salva de ser destruidos. pueden mentir acerca de nosotros, abusar de nuestra bondad, quitarnos lo que nos pertenece, procurar nuestro mal de cualquier modo, pero contamos con la ayuda oportuna de Dios a nuestro favor. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. pueden incitarnos al enojo o a la frustración, pero Dios hace sonar la campana del perdón y la comprensión para darnos un nuevo aliento. Existe una campana que Dios dispuso para cambiar la historia de la humanidad hace más de dos mil años. Fue levantada sobre un madero para que todo aquel que se acoja a ella reciba una nueva oportunidad de cambiar su historia. Lo único que se requiere para hacerla sonar es una confesión de fe, un acogimiento sincero y de corazón a la posibilidad de ser redimidos por el sacrificio de Cristo en la cruz y pasar del reino de las tinieblas al de la luz, de muerte a vida eterna. La carta de Pablo continúa en el verso 14 porque sabemos que cuando muramos Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús y que después nos llevará con Él. La campana de la cruz sigue disponible para todo aquel que quiera acercarse a ella con arrepentimiento y hacerla sonar a través del vínculo de la fe. Como recita el verso 15 al 18 Todo esto es por el bien de ustedes, porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios, muchos más serán los que den gracias y reconozcan su grandeza. Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va degastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre. Pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora, no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Normalmente repetimos muchas cosas sin entender de dónde provienen o a qué se refieren. Así como la expresión lo salvó la campana. Pero necesitamos comprender que la palabra de Dios, sazonada con entendimiento, es poder en acción que salva a un almoribundo. Presentémonos en oración diciendo, Dios de los cielos, te entregamos el control de nuestras vidas y nos acogemos a tu efectiva ayuda en todo aspecto de nuestras vidas. Si contamos contigo, no nos falta nada. Podemos vernos enfrentados a las más complicadas situaciones y a las más grandes adversidades, pero contamos con la campana de la gracia que suena a nuestro favor cada vez que lo precisamos. Te rogamos por aquellas personas que sepultaron sus vidas aún con sus órganos vitales funcionando, que echaron por tierra su esperanza en un futuro diferente porque la enfermedad les robó el entusiasmo por vivir o porque una ruptura amorosa los dejó a expensas del dolor o porque la ausencia definitiva de un ser querido le quitó el brillo al sol de sus vidas. Hazles entender que siempre tendrán a la mano la posibilidad de alar la cuerda y hacer sonar la campana de la oración sincera, pues tú no desprecias un corazón quebrantado, sino por el contrario corres en su auxilio. danos la fuerza que se requiere para continuar y a través del Espíritu Santo fortalece nuestras rodillas cansadas y permítenos ver más allá de nuestras circunstancias actuales. En esta vida siempre habrá luchas, pero también sabemos que siempre estarás con nosotros hasta el último de nuestros días. y si en algún momento la vida nos golpea tan fuerte como para caer, tú nos levantarás y de ser preciso pelearás por nosotros con tal de alzarnos victoriosos. Nos acogemos a tu gracia para cubrir todas nuestras torpezas, Señor. Nos acogemos a tu perdón para limpiarnos de toda culpa. Nos acogemos a tu provisión para suplir todas nuestras necesidades. Tú eres nuestra única y más sublime esperanza ante las luchas que la vida nos enfrenta. Tenemos miles de ejemplos ajenos. Tenemos nuestras propias historias de cómo has mostrado tu amor y misericordia a nuestro favor. Por eso te adoramos y bendecimos tu santo nombre. No existe nada que pueda robarnos la tranquilidad que proviene de reconocer que eres un padre amoroso listo para ayudar a sus hijos. Escribiremos nuevas historias sin duda alguna. Aprenderemos cada día más de ti. Le sumaremos entendimiento a nuestras palabras y un buen día iremos a tu encuentro para vivir una eternidad contigo. Gracias papá. Gracias por tener tu oído atento al sonido de la campana de nuestra oración para darles respuesta oportuna. En Cristo nuestro Redentor. Amén y amén. Amén. Si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.